Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta nueva sección de mascotas y pues aquí les voy a hablar de lo que yo hago con mis gatitos porque tengo hace cuatro meses unos gatitos. Entonces en esta sección estaremos hablando de todo lo relacionado pues con los gatitos, como yo creía que eran, como realmente son, etc. Así que sin más ni más, vamos a comenzar. Bueno, pues como ya bien dije, ¿verdad? Tienen cuatro meses los gatitos y yo siempre he sido muy... me gustan mucho los animales, pero realmente antes me gustaban mucho los perritos porque yo pensaba que los gatitos eran así, bueno, la verdad muy mal, hice muy mal porque me dejé llevar por los comentarios, ¿no? Que decían así como que los gatos son rencorosos, los gatitos no son muy amorosos y cosas así, ¿no? Entonces decían, ay no, es que me gusta así como el recibir amor y dar amor a los perritos. Entonces por eso hasta ahora apenas tengo gatitos y no estaba así como que primero muy contenta. Pero pues llegaron, son dos, es una hembra y un macho y estoy pues contenta porque realmente he podido desmentir eso que decían de los gatos, ¿no? Sí son animales muy independientes, pero son muy lindos, depende como tú los vayas acostumbrando, ellos te van a hacer caso. Por ejemplo, yo cuando llegaron tenían un mes y les empecé a entrenar. Entonces ya ahorita que le puse al macho Kenzo y a la gata Koneko, que son así, Kenzo significa en japonés fuerte, Koneko es gata en japonés también. Entonces ya ahorita ya el Kenzo sabe setarse y chocarlas, pero Koneko es totalmente, aunque son de la misma camada, ella es muy floja, aunque es comida, quiere robarse a su hermano, o sea, no hace los trucos, no le gusta hacer eso. Entonces son muy diferentes. Además Koneko, a pesar de que es muy floja, para lo que yo le enseñé es muy floja, es más cariñosa que Kenzo, Kenzo es más gato. Bueno, es así como no, no, ella por ejemplo Koneko te saluda, ronronea, ¿no? Y Kenzo no. O sea, son muy diferentes, pero realmente sí sientes como su cariño, ¿no? Entonces, pues ahí está de los gatitos y apenas, porque estábamos viendo que los gatos se tienen que esterilizar, porque no se sabe bien cuándo entran en, o sea, cuándo entran en brama, ¿no? No sé, queriéndose cruzar con otros gatitos. Entonces es a los cuatro meses, más o menos se recomienda. Entonces ellos ya, como ya les dije otra vez, tienen cuatro meses. Y el 31 de julio ya tienen su cita preparada para que los esterilicen. Además de que tienen, pues, bastantes, bastantes beneficios el esterilizarlos, así como que no se salgan de la casa, ¿no? No están así todos inquietos, no te los ruben y no se pierdan. Y pues cosas, cosas así como esas. Entonces ya les estaré filmando otro video de cómo fue, ¿no? Cómo están. De hecho, los tenemos que llevar en ayunas. Este, un día anterior no tienen que comer nada, a partir de las siete. Y al otro día, si Dios permite, lo llevamos a las ocho y media y no lo entregan a la una, a los dos. Entonces, pues, a ver, a ver cómo nos va. Pues es una operación, es, según lo que nos dijo el veterinario, pues es un poco sencillo, pero que sí es importante que no comieran nada, porque cuando comen los gatitos antes de ser operados, pues, este, dice que en la anestesia se hace, con la anestesia vomitan. Entonces ellos solitos, pues, se ahogan. Y, pues, es algo, pues, triste, ¿no? Por eso se recomienda mucho que no... Aquí te está caneja. ¡Lidia me vino a visitar! Se supone que entre más grandotes, más lilos. Más cariñosos. Y luego lo ronronea, es genial. Aparte, no ronroneaban las primeras, este, las primeras días que lo estudiamos aquí, es genial porque se te restriga todo. Eso es bien chistoso. Bueno, los primeros días que los tuvimos acá, este, no ronroneaban. Pues estaban muy chiquitos, entonces no ronroneaban. Ya ronroneaban a partir de que te dan dos meses. Así fue de, ya ronronea mi gato. Porque, pues, se siente bonito, ¿no? Que de repente sí te reconozcan. Aparte, también no veían muy bien. Entonces yo creo que con el puro olfato. Entonces, bueno, pues ahí está. Ojalá les haya gustado la primera sección de mascotas. Yo les voy a ir contando lo de la esterización. Ah, también se me iba a decirle que aparte de que ellos no tienen que estar así a comidos, tienen que estar ya desparasitados y vacunados para que los puedan intervenir. Además de que no deben de estar en brama porque si no, no van a poder. Entonces, no son requisitos muy, este, muy fuertes que no se puedan hacer. Y pues ya les estaré contando. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta el próximo video de mascotas. Y, ah, también les voy a poner el video porque ya filmé a Kenzo de los trucos. Les quiero enseñar más. Pero luego no me doy hasta tantas cosas, ya tantas secciones. Si no, nada más es eso, ¿no? Hay que trabajar en mucho, muchas cosas. Entonces luego no me alcanza el tiempo. Pero bueno, esos son los proyectos. Primero, yo espero aterrizarlos, ponerlos. Y nos vemos hasta el próximo video. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Adiós. Adiós.